No más noche Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Que mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Y a mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Si me miran triste No pregunten por qué Si me ven llorando, no me digan nada Es que estoy sufriendo por un mal querer Alguien que se fue y me cortó las alas Yo volé muy alto, hasta el cielo llegué Lleno de ilusiones, mil castillos formé Creía que su amor iba a ser para mí Mas cuando me di cuenta, hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo y no me arrepiento Me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Y desde las nubes me vine hasta abajo Cuánto sufrimiento causaste a mi vida Que mis ilusiones hiciste pedazo Yo volé muy alto, que hasta el cielo llegué Lleno de ilusiones, mil castillos formé Creía que su amor, creía que su amor iba a ser para mí Mas cuando me di cuenta, hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, muy alto Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo y no me arrepiento Me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Y desde las nubes me vine hasta abajo Cuánto sufrimiento causaste a mi vida Que mis ilusiones hiciste pedazo Y a mí, a mí que me lleve el diablo, compa Qué rayos me pasa a mí Que quiero llorar, gritando Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Pero bueno Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, temor de los que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Ahí es un chamabé! ¡Ay, el grupo que empezó! ¡Ay, el grupo que empezó! ¡Y ay, como dijo Chelsen! ¡Ja, ja! Y ¿sabes qué, Chuy? ¡Que llego a grito Monterrey! Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba, abajo Estoy hasta el melófono No puedo caer más rato Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te partigo, te gano Mejor tú sigues feliz Y a mí quede, quede el diablo Muchísimas gracias Ay amigo, no lo vas a creer A mí también me pasa lo mismo Yo también sufro por un querer Me dejaron llorando y herido Y en el vino encuentro la fe Va a seguir aguantando su olvido Y serán, para siempre serán Ellas las causantes de todas las penas Otra vez a llorar y llorar Y querer tomarnos todas las botellas Pero si sus labios me vuelven a hablar Yo lo más seguro es que vuelva con ella Y serán, para siempre serán Ellas las causantes de todas las penas Otra vez a llorar y llorar Y querer tomarnos todas las botellas Pero si sus labios me vuelven a hablar Yo lo más seguro es que vuelva con ella Y a mí y a mí bocas También para siempre que no se hagan Y a mí y a mí Gracias. Gracias. Fueran a tocarle con un buen tequila y un buen mariachi Quiero que se alegren hoy mis familiares Les dio el domicilio, teléfono y datos Les dijo me siguen pa' que no se pierdan Estoy muy contento de estar en mi patria Quiero que esta noche se haga una gran fiesta Como dice el dicho ya muy conocido Hay que darle gusto que mundo ahí te quedas Entrando a mi casa me pierda de vista Ustedes comienzan un puño de tierra Cuando se termine le siguen con otra Mi México lindo y la cruz de madera Tal como les dijo lo hizo el mariachi Salieron parientes del hombre de negro Dijeron estamos velando a un difunto Diga quien los manda o porque vinieron Si el alma tenemos cubierta de luto En estos momentos estamos sufriendo Fue un hombre de negro de mirada recia Pero se miraba que estaba contento No podían creerlo al mirar la caja Quien fue a contratarlos había sido el muerto Todos asustados por lo que pasaba De a uno por uno se fue despidiendo Pidieron disculpas, querían retirarse Pero los parientes ya no los dejaron Siguieron tocando todita la noche Y con el mariachi fueron a enterrarlo Los parientes ya no los dejaron Fue un hombre de mi vida Y la gente no lo dejó No he venido a pedirte perdón, ni me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras, ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol, ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo, aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar, si una noche te doy serenata Es que le ando cantando otra ingrata, y borracho no supe ni acuar Cada vez que me encuentres por ahí, no será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual, pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa, bien me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar, o amanezco aquí en tu banqueta Ay cuánta tristeza la que guarda mi alma Por amarte tanto he vuelto a sufrir, por creer a ciegas que tú me querías Hoy me faltan fuerzas para vivir, yo que su medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio, solo recordar Cuántas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías y yo cada día queriéndote más? En tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera, lo fuiste a tirar Yo que su medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio, solo recordar Cuántas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías y yo cada día queriéndote más? Fue en tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera, lo fuiste a tirar Pido que cuando yo muera No me lloren por favor Que me toquen con la banda y me canten esta canción Amigos y familiares, cántenmela por favor Y me siguen con canciones hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Una lloran de tristeza Otras de dolor sincero Una si no me equivoco Le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando No me tengan compasión Música Canta en Gabino Barrera Música Música Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Música Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Música Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Música Porque tu te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Música Por tu culpa no mas por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro Cuando mas te amaba Por tu culpa no mas por tu culpa Que mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Música 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 Yo no se porque tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Música Ni porque fui a caer en tus brazos Al entregarte mi amor y mi cariño Música Música Si en verdad tu no vales la pena Y de amores nunca has entendido Música Quiera Dios que en la vida tu pagues Las maldades que has hecho conmigo Música Por tu culpa no mas por tu culpa Música Hoy mi vida la traigo amargada Música Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro Cuando mas te amaba Por tu culpa no mas por tu culpa Música Me olvidó Música 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 Si me miran triste no pregunten por que Si me ven llorando no me digan nada Música Es que estoy sufriendo por un mal querer Alguien que se fue y me corto las alas Música Yo volé muy alto hasta el cielo llegue Música 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 Yo volé muy alto, muy alto, pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo y no me arrepiento, me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto y desde las nubes me vine hasta abajo Cuanto sufrimiento causaste a mi vida, que mis ilusiones hiciste pedazos De gusto al gusto, compa, esta dice, mejor tú sigues feliz Y a mí, a mí que me lleve el diablo, compa Que rayos me pasan bien, que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Que suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer, si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí, hoy vuelves, te voy los que hago Si te perdono, pa' que, si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba, abajo Estoy hasta el melófono, no puedo caer más rato Si un día te fuiste de mí, te envuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te partigo, ¿qué gano? Mejor tú sigues feliz, y a mí que me tiene el diablo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 No he venido a pedirte perdón, ni me siento culpable de nada. No he venido a pedir que me quieras, ni me siento prendido a tu amor. Cada vez que me aviento un alcohol, ya lo sabes que pierdo el sentido. Vengo a dar sin pensarlo contigo, aunque sé que lo nuestro acabó. No hagas caso si me oyes cantar, si una noche te doy serenata. Es que le ando cantando otra ingrata, y borracho no supe ni a cuál. Cada vez que me encuentres por ahí, no será porque yo lo he querido. Puedes creer que el encuentro es casual, pero no quiero nada contigo. Yo no soy como aquel que se va, que se va pero lo he querido. Y luego regresa. Bien me puedo morir de tristeza, pero yo nunca vuelvo jamás. Si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abras la puerta. No te importe si me oyes llorar, o amanezco aquí en tu banqueta. Ay, cuánta tristeza la que guarda mi alma, Por amarte tanto he vuelto a sufrir Por creer a ciegas que tú me querías Hoy me faltan fuerzas para vivir Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio, solo recordar Cuántas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías y yo cada día queriéndote más? En tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio, solo recordar Cuántas cosas lindas, cuantas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías y yo cada día queriéndote más? Fue en tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Pido que cuando yo muera No me lloren por favor Que me toquen con la banda y me canten esta canción Amigos y familiares, cántenmela por favor Y me siguen con canciones hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero Una si no me equivoco, le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando, no me tengan compasión Canta en gabino barrera, también el toro rabón Mi vallecito querido, pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero Una si no me equivoco, le están llorando al dinero No más noche, mi señor Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más, por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro Cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa Que mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más, por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro Cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa Que mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Si me miran triste No pregunten por qué Si me ven llorando No me digan nada Es que estoy sufriendo por un mal querer Alguien que se fue y me cortó las alas Yo volé muy alto Hasta el cielo llegué Quino de ilusiones Mil castillos formé Creía que su amor iba a ser para mí Mas cuando me di cuenta Hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo Yo te lo di todo y no me arrepiento Me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Y desde las nubes me vine hasta abajo Cuanto sufrimiento causaste a mi vida Que mis ilusiones hiciste pedazos Yo volé muy alto, que hasta el cielo llegué Quino de ilusiones Quino de ilusiones Mil castillos formé Creía que su amor iba a ser para mí Mas cuando me di cuenta Hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo y no me arrepiento Me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Y desde las nubes me vine hasta abajo Cuanto sufrimiento causaste a mi vida Que mis ilusiones hiciste pedazos Y a mí, a mí que me lleve el diablo, compa ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Como te estoy adorando Maldito sea tu amor Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves de morelos que hago Si te perdono Si te perdono, pa' que Si te maldigo que gano Me vuelve el diablo Me vuelvo, sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba, abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te mantigo, ¿qué gano? Mejor tú sigues feliz Y a mí quiere, quiere el diablo Ella es la causante de todas las penas Otra vez a llorar y llorar Y quiere tomarnos todas las botellas Pero si sus labios me vuelven a hablar Yo lo más seguro es que vuelva con ella Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video